Hola a todos, bienvenidos a la reforma del curso de TappiPlane. Estamos en el primer capítulo y vamos a crear el proyecto. TappiPlane es un juego desarrollado para un proyecto llamado Biblioteca de Demos y podemos encontrar su código en HitLab. Yo dejaré el enlace en la descripción para que siempre tengan el código final de lo que queremos hacer. Usaremos como recursos de gráficos unos assets descargados de la plataforma de Kenny que también dejaré en la descripción del video. Ya cuando tengan Godot descargado vamos a ejecutarlo. Es igual en cualquier escritorio, puede ser Windows, Linux o Mac. Y para crear un nuevo proyecto vamos a ir a este botón de aquí y escribimos el nombre del proyecto. En este caso va a ser curso de TappiPlane. Vamos a asignar una ruta. Y después vamos a crear carpeta, ya que la necesitamos. Haciendo clic aquí en crear carpeta podemos hacer una con el mismo nombre que le ponemos al proyecto. Y como ven aquí se ha creado. Ahora solo tenemos que hacer clic en este botón. Y accedemos al proyecto. Este es el editor de Godot. Tenemos tres partes principales. Está la del centro, que sería donde vamos a desarrollar la escena. Podemos movernos en ella cambiando en su vista 3D, en su vista de 2D, que es la que vamos a trabajar. Y también en el centro podemos poner los scripts, que son los códigos que vamos a ir desarrollando para que nuestro juego tenga función, tenga algo que ser en la vida. Por cuarta sección, en el centro, está el assetlib, que sería la librería de assets que es oficial en Godot. Ok, nosotros vamos a entrar siempre en la zona del 2D y en la de scripts. Por ahora lo dejamos aquí. Ya después veremos estas herramientas que vemos aquí arriba. Y vamos a pasar a la siguiente parte principal del editor de Godot, que es esta a la derecha. Aquí tenemos la pestaña de escenas. Aquí vamos a editar la escena del nivel, los niveles, los componentes de cada nivel, los componentes del jugador, de objetos, obstáculos, etc. Las escenas son un concepto algo más complicado. Hoy vamos a crear una, que será el jugador. A la derecha de la pestaña de escenas, está la de importar. Aquí podemos definir los parámetros que tiene un objeto cuando lo estamos importando. Como puede ser esta imagen, si hacemos clic aquí, nos va a mostrar sus parámetros. Como puede ser un filtro, cuando estemos cerca de la imagen se va a ver borrosa. Podemos poner muchas cosas por aquí. Y después de cambiar los parámetros, hacemos clic en este botón de reimportar. Por ahora nos vamos a tocar esto. Ya que tenemos esto, sería la pestaña de escenas y la pestaña de importar. Aquí abajo, en la misma esquina de la derecha, tenemos el inspector. Dentro del inspector vamos a ver cada propiedad de una escena que tengamos aquí. Las escenas se dividen en nodos. Y los nodos, cuando les hacemos clic, aparecen sus propiedades y su nombre y todo en el inspector. A la derecha del inspector tenemos una pestaña de nodos. En esta pestaña podemos administrar grupos para las escenas, para los nodos de las escenas. Y también tenemos para administrar las señales que emiten los nodos. Esto es una característica de Godot muy importante. Ya que nos permite hacer muchas cosas sin, prácticamente, mejorando para que no tengamos que programar tanto en el script. Ahora vamos a pasar a la última sección, que sería la esquina izquierda, donde solo está el sistema de archivos. El sistema de archivos es como el navegador de documentos de cualquier sistema operativo. Es más, si nosotros hacemos clic derecho, mostrar en el navegador de archivos, lo vamos a poder abrir con nuestro navegador por defecto en el sistema operativo. Si nosotros hacemos un cambio desde fuera, como por ejemplo crear una carpeta, que sea jugador, nosotros vamos a ver los cambios aquí. Es como el navegador de nuestro sistema, pero dentro de Godot, integrado. Y dentro de él podemos hacer cosas más avanzadas, como por ejemplo cambiar correctamente la ruta de una imagen, de un recurso. Todo lo que tenemos aquí dentro son recursos que dan forma a nuestro juego. Y aquí podríamos cambiar, por ejemplo, eliminarlos y enviarlos, renombrarlos también. Esto se hace, es mejor hacerlo desde aquí y no desde el editor externo, pues si lo hacemos desde aquí vamos a obtener muchos errores. Si lo hacemos desde aquí, como Godot manda, podemos decirlo así, vamos a evitar los problemas. Por ejemplo, si nosotros hacemos referencia a esta imagen dentro de cualquier script, dentro de cualquier escena, va a tener un nombre icon.png. Si nosotros cambiamos desde fuera ese nombre, entonces Godot va a cerrarse y vamos a tener un problema que es muy difícil después de solucionar. Para que todos los scripts o todas las escenas que hayan usado el nombre icon.png se actualicen sin que tengas que hacerlo tú manualmente, puedes hacer clic aquí, renombrar, y todas las escenas que hagan referencia a esta imagen, a este recurso, van a actualizar su nombre. Y en vez de decir icon.png, van a decir nombre.png. Por eso es importante que cuando vayas a cambiar o a mover archivos en la carpeta de tu proyecto, lo hagas desde el navegador de archivos de Godot. Ahora que conocemos las tres secciones principales de Godot, podemos saber que también se pueden cambiar de lugar. Así, por ejemplo, cada vez que hacemos clic en los tres botones que tiene en la parte superior estas secciones, nos mostrará como un plano del motor. Este lugar que está medio encendido representa a la sección que abrió los tres botones. Si nosotros la ponemos por aquí, podemos ir cambiando. Yo voy a dejar todo esto por aquí, más o menos con esta configuración, que es muy buena para mi pantalla. Ya que tenemos esto listo, vamos a crear nuestro primer jugador. Para eso, vamos a añadir aquí, en una nueva escena, como pueden ver está vacío. Vamos a hacer clic en este botón de más, añadir nodo, y buscamos un tipo de nodo para nuestro jugador. En Godot tenemos muchísimos, muchísimos nodos. Están los nodos de control, que heredan, todos estos nodos de aquí abajo heredan de este control, que a la vez heredan de Canvas Item, pero en este no nos vamos a centrar. Todos los nodos de control, ya desde aquí abajo, se encargan de la interfaz gráfica de usuario. Aquí podemos encontrar botones, texto, y también herramientas para escribir dentro del juego, para editar texto, para editar imágenes, colores, y todo lo referente con una interfaz. Si nosotros queremos funciones 2D, nos vamos a este nodo 2D, y lo desplegamos. Aquí tenemos Animated Sprite, que los Sprite son las imágenes, los frames, que podemos tener en nuestro juego. Es la herramienta, el nodo que tenemos para importar nuestras imágenes. Tenemos la cámara, que por defecto tenemos una ya creada, y diferentes nodos. Un jugador podría estar formado con un área 2D, que es un nodo que vemos por aquí arriba, dentro de Collision Shape, tenemos área 2D, y también objetos de física, nodos de física, para crear cuerpos que manejemos físicamente. Esos cuerpos pueden ser Kinematic Body, Rigid Body, y Static Body. El Static Body, obviamente no se va a mover, es estático. El Rigid Body sería un nodo creado con todas las físicas ya aplicadas, la física real de un objeto. Un Rigid Body puede ser la opción para el jugador que vamos a crear en este juego, ya que un Kinematic Body es un nodo que va a necesitar de nuestras fórmulas, o sea, que nosotros vamos a tener que programar toda la función que tenga ese nodo, el Kinematic Body. El Rigid Body ya viene, por decir, todo programado, y se nos hará más fácil para nuestro avión. Vamos a añadirlo, y ya este sería nuestro jugador. Podemos escribir aquí, jugador. Y también hay que tener algo en cuenta, y es que en cada escena, en todas las escenas, solo puede haber un nodo principal. Por ejemplo, esta escena que corresponde al nodo principal jugador, va a ser un componente. Podemos entenderlo así, ya que esta escena solo va a contener al jugador, para que después se pase a una escena más grande. Una escena que contenga a todos los componentes de nuestro juego. Esta es una herramienta poderosa de Godot, ya que en otros proyectos, generalmente tenemos una escena principal, una escena de nivel, y dentro de ese nivel está el jugador, están las armas, está todo, ¿no? Pero desde Godot sería más fácil, ya que una persona puede estar desarrollando la escena del jugador. En la escena del jugador, él va a trabajar con la imagen del jugador, va a trabajar con la animación del jugador, con el script del jugador. Pero si en otro tipo de proyectos, tendría que descargar el nivel completo, que quizás es más pesado, y eso le generará más gasto. Va a ser más difícil después, sincronizar todos los cambios. En Godot podemos trabajar escenas por separado, cada escena puede ser un componente, y después juntar todas nuestras escenas, todos nuestros trabajos que se trabajaron por separado, juntarlos todos en una única escena, donde podamos administrar ya esos recursos. Pero mientras estamos trabajando normal, podemos decirlo así, podemos trabajar separado con cada escena de componente. Ya después de esta larga explicación, tenemos la escena del jugador. El Rigid Body será el nodo principal, que representa el cuerpo del jugador, Ahora vamos a hacer clic de aquí, haciendo clic en el jugador, vamos a añadir otro nodo, que tendrá las imágenes del jugador, de los aviones. Tenemos Animated Sprite, ese lo había mostrado arriba, y vamos a presionar Enter para añadirlo. Si hacemos clic de aquí, vamos a poder cambiar su nombre. Yo le voy a poner Imágenes. Imágenes. A estas imágenes, tenemos que añadirles aquí abajo, en el inspector, un nuevo recurso. Como pueden ver, cada vez que hacemos clic en un nodo diferente, vamos a ver todas las propiedades que tiene. Esta es una propiedad, la propiedad Mode, la propiedad Masa, la propiedad Fricción, y todas estas propiedades, se dividen también en secciones. Esta sección Linear, tiene estas propiedades, Angular, Fuerzas, y así sucesivamente. Las propiedades, este, que son, del nodo Rigid Body, son estas de aquí arriba. Pero, los nodos, que son nodos 2D, y podemos saberlo, ya que, un nodo 2D, es aquel que es hijo, del nodo 2D, o sea, el nodo de Físicas, y todos estos nodos, son hijos de este de aquí. Y como son hijos, podemos saber, que siempre, van a tener, estas propiedades de abajo, que son, las propiedades, de un nodo 2D, y del Canvas Item, ya que también es el padre, del nodo 2D, y así sucesivamente. Es muy interesante, este árbol de recursos, de Goddard. Volviendo al inspector, ya podemos ver, que, cada vez que hacemos clic, en diferentes nodos, tenemos, diferentes propiedades. En las propiedades, del Animated Sprite, tenemos que añadir, nuestros frames. Para hacerlo, vamos a hacer clic, en este recurso, en Null, hacemos clic, en Nuevo Sprite Frame, y después, entramos, en el recurso. Una vez dentro, se nos va a abrir, este editor. Podemos cerrarlo, y abrirlo. Dentro de este editor, podemos cambiar, controlar diferentes animaciones, y dentro de esas animaciones, podemos poner, diferentes imágenes. Vamos a empezar, cambiando este nombre, de Default, a Rojo. Aquí vamos a poner, los colores rojos, del avión. Después, vamos a añadir, una nueva animación, que será, la animación, amarillo. y después, la animación, verde. Por último, nos faltaría, la animación, azul. Y, si se llegan a equivocar, como yo, pueden hacer clic, en la animación, que quieran eliminar, y presionar, en este bote de basura. Ya que tenemos esto, vamos a editar, las imágenes, de una determinada animación. Vamos a entrar, en esta de verde, y importando, los recursos, que tenemos, aquí afuera, que sería, esta carpeta, de Tappy Plane. Vamos a PNG, y yo voy a copiar, todo esto de aquí, Control C, y voy, al curso, de Tappy Plane. Aquí vamos a añadir, una nueva carpeta, llamada, gráficos, y dentro de ella, ponemos, Control V, y nuestras imágenes. Recuerden, que esto está, en la descripción, del video. Volviendo aquí, vamos a ver, los assets, importándose, y solo nos quedará, ya que estamos seleccionados, en la animación verde, ir a gráficos, PNG, y buscar, los gráficos, de los aviones, vamos a Planes, y aquí tenemos, estos tres, vamos a seleccionarlos, y volviendo a entrar, en la animación, Animated Sprite, vamos a arrastrar, estos tres, aquí adentro, en la animación verde, ya los tenemos aquí, en caso de que queramos mover, estas animaciones, para que unas se muestren, primero que otras, podemos hacer clic aquí, en mover antes, o mover después, yo lo dejo por ahora, así, vamos ahora, a la parte de, la animación roja, y ponemos, estos tres, recursos, solo tenemos que mantener presionado, la tecla de control, o la tecla de chip, para arrastrarlos, ya tenemos estas, vamos a azul, y buscamos, por aquí, y ahora, al amarillo, y ya está, ya tenemos, las tres animaciones, el verde, el rojo, azul, y el amarillo, cuando ya hemos terminado, vamos a cerrar, esto de aquí, y no tendremos, que tocar más, más esta cosa, ahora, en el imágenes, vamos a tener, aquí abajo, las animaciones, en la propiedad, Animation, podemos cambiar, entre las que hemos creado, amarillo, verde, bueno, rojo, verde, y azul, vamos a dejarlo así, y guardaremos, nuestra escena, vamos a escena, guardar escena, y la vamos a guardar, en la carpeta, de jugador, que creamos, al principio del video, ahora, vamos a añadir, un nodo, que le falta, al jugador, para funcionar, y es que siempre, hemos tenido, este, triángulo, aquí, que dice, que este nodo, no tiene, formas, hijas, para poder, interactuar, con el espacio, estas formas, son, collision shape, o, polygon, shape, o, polygon, collision, algo así, que son, las que, le definen, por decir, un cuerpo, a este jugador, ahorita tenemos, le estamos diciendo, a Godot, que esta cosa, es un cuerpo físico, pero, no le estamos definiendo, un cuerpo, una forma, para que este, dentro de nuestro juego, para añadirlo, vamos a hacer clic en este botón, presionando en el jugador, y escribimos, collision shape, figura de colisión, ahora, en el collision shape, ahora es el que tiene el triángulo, y nos dice, que necesita, un collision shape, definir una forma, para poder, para que funcione, vamos a poner, cuerpo, como nombre del collision shape, y en su propiedad, shape, este inglés confunde, vamos a añadir, un nuevo rectángulo, como pueden, tenemos diferentes formas, como puede ser, una cápsula, un círculo, una línea, o, un rectángulo, el rectángulo, es la forma más natural, y vamos a usarlo, el shape, se puede expandir, manteniendo presionado, este botón, y arrastrando el mouse, como pueden ver, y así, más o menos, estaría ocupando, el espacio, de la nave, es importante, que ustedes, usen, estos botones, de los laterales, estos que están, más internos, ya que si usan, estos de afuera, se va a estirar, no va a cambiar, su tamaño, así es, la forma normal, de expandir, un collision shape, y ya tenemos, esto listo, en el jugador, vamos a empezar, a añadir, su primer, script, para eso, vamos a hacer clic, en el jugador, y vamos a buscar, esta hoja, de añadir script, nos va a preguntar, por el lenguaje, vamos a seleccionar, que queremos, Godot script, que es el lenguaje, más, importante, de Godot, de su propio lenguaje, y está optimizado, para, estos juegos, como ven, la ruta, va a ser, la carpeta, jugador, se va a crear, por defecto, al lado del nodo, de la escena, perdón, de donde hayamos guardado, la escena, y en este caso, es el jugador, vamos a crear, y vamos a añadir, nuestro primer código, antes de empezar, con las explicaciones, sobre, Godot script, y sus funciones, vamos a decir, que aquí tenemos, la función de inicio, esta función, se va a ejecutar, una vez, durante, el juego, cada vez que el jugador, se ha instanciado, se ha creado, en la escena, del nivel, va a ejecutarse, el código, de esta función, hay otra función, llamada, process, que se está ejecutando, cada segundo, esta es muy importante, ya que aquí, vamos a comprobar, cosas como las teclas presionadas, o, el valor de una, variable, de la puntuación, de las vidas, del jugador, vamos a añadir ahora, una nueva función, ya después, en el siguiente video, voy a explicar más, sobre el Godot script, pero esta función, se va a llamar, move, y lo que hará, será cambiar, la propiedad, linear, velocity, de este, nodo, por, un vector 2, 0, coma, menos 240, y dejamos esto, por aquí, en el jugador, podemos ver, la propiedad, linear, velocity, por aquí abajo, que es, esta de aquí, cada vez, que se active, la función, move, vamos a aumentar, el linear, 240 píxeles, y adivinen que, cuando estamos restando, píxeles, en la posición, y, de un vector, lo que hacemos, es subir, como pueden saber, en un vector, un vector, es aquella línea, que representa, un punto a, hacia un punto b, los vectores en Godot, se definen, primero en x, o sea, su posición horizontal, y después, su posición vertical, nosotros, vamos a llamar, a la función, cada vez, que la función, que la tecla, de arriba, sea presionada, llamamos, a la función, move, repito, en el siguiente video, voy a explicar, todo esto, pero por ahora, pueden ver, que puede subir, faltaría, otras cosas, como por ejemplo, cambiar, la gravedad, por un 5, por ejemplo, y ahí, si tendríamos, un avión que cae, en el siguiente video, aprenderemos, sobre, lo básico, en Godot Script, y como llegamos, a la conclusión, de escribir, este código, a la conclusión, la futbita, que le damos, a la conclusión,